Voces Ciudadanas Admitidos delegados de las funciones del Estado a comisiones ciudadanas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conoció y aprobó los informes de admisibilidad de las y los delegados de las funciones del Estado que conformarán las comisiones ciudadanas de selección encargadas de llevar los concursos de oposición y méritos para designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo y de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los delegados y delegadas pasarán a etapa de escrutinio público e impugnación ciudadana y posterior sorteo para definir el listado de los comisionados principales y suplentes. CPCCS e IAEN promoverán la participación ciudadana en la Academia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Instituto de Altos Estudios Nacionales suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el fin de articular su trabajo en temas de formación y capacitación. Para nosotros es un gran orgullo poder firmar este convenio para trabajar mancomunadamente en áreas de interés de ambas instituciones. Estas áreas de interés tienen que ver con la participación ciudadana, con proyectos de investigación de interés conjunto, procesos de formación y de capacitación. Como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estamos convencidos de que no hay transformación sin educación. Es por eso nuestro esfuerzo constante por vincularnos a los centros de estudio. Para que esta visión de construir colectivamente un mejor Ecuador, ese Ecuador transparente y participativo, sea un eje transversal en la participación de los jóvenes, ya que la juventud no solamente tiene que estar informada, estamos convencidos de que la formación es el pilar fundamental para conseguir los objetivos, tanto del Instituto de los Estudios Nacionales como de este Consejo. El convenio tendrá una duración de cinco años. Pedurías Ciudadanas en Chimborazo y Los Ríos Sobre los resultados de la vigilancia realizada al proceso de adjudicación, contratación, construcción y entrega de las obras del Mercado del Río, los veedores concluyeron que las instalaciones mencionadas no reúnen las condiciones mínimas para su funcionamiento. El Pleno del Consejo remitirá el informe al Servicio Nacional de Contratación Pública, la Contraloría General del Estado y el Ministerio del Ambiente, para que revisen el proceso en el ámbito de sus competencias. Los resultados de la veeduría que verificó el cumplimiento del adoquinado de calles en la parroquia Punin, señalaron que la obra no se realizó por falta de acuerdo entre las partes. Por ello, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió enviar el informe a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para que se inicie un proceso investigativo, y a la Secretaría de Participación, para que se implementen espacios para la deliberación pública. Es importante señalar siempre que el trabajo que realizan los veedores en el marco de sus derechos de control social es fundamental. Yo quiero aplaudir la labor que han venido realizando los veedores en estos espacios y animarles a que sigan realizando, implementando su derecho de participación ciudadana, su derecho a efectuar un control social. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Participa Ecuador Participa Ecuador